¿Eres una madre tóxica o un padre tóxico? Te voy a dar unos ejemplos. Cuando haces sentir a tus hijos que están en deuda contigo, utilizando frases como por ejemplo, con todo lo que he sacrificado por ti, o cuando les haces sentir que nunca es suficiente. Por ejemplo, tienen algún problema con un profesor o con un compañero de clase y para ti no es suficiente, ¿cómo ellos resolvieron el problema? pensando que es lo correcto según ellos, sino que vas y hablas con el profesor o con el compañero de clase, en ese momento le estás quitando su autonomía, le estás diciendo inconscientemente que no están listos para salir al mundo y eso va a afectar en su vida adulta. Cuando le exiges una sobre responsabilidad, por ejemplo, tienes otros hijos y él es el mayor y le dices que como es el mayor tiene que cuidar de los pequeños. Lo que va a suceder es que cuando sea un adulto va a haber incompetencia en todo aquel que se le atraviese, va a haber falta de responsabilidad porque en él hay una sobreexigencia. Entonces, lo estás programando, ya le estás implantando una sobreexigencia y cuando sea adulto simplemente va a tener que hacer todo por los demás, va a tener que terminar los trabajos porque va a haber en todo el mundo una falta de responsabilidad que está inconscientemente ya introyectada. Ahora, te recuerdo que el deber de los padres es, cuando son pequeños, protegerlos, orientarlos, ayudarlos, para que cuando sean adultos, sean unos adultos autónomos, capaces, libres. Pero para esto es importante evitar la inteligencia emocional primero en el hogar, el primer granito de arena se pone en el hogar para poder entender que debemos dejar que cometan errores y viven experiencias adversas. porque cuando dices, bueno, yo creo saber lo que le conviene y evitas que cometan errores, lo que estás es prorrogando ese error en el tiempo para que lo cometan después, quizás cuando ya no tengan capacidad de gestión emocional y la mayoría de las veces es en la vida adulta. Entonces, por favor, toma un poquito de conciencia y espero que esta información te haya sido de algún aporte. Gracias por escucharme.